saludos a todos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta oportunidad enfocado en instagram específicamente estaremos hablando de qué es un dm en instagram y cómo puedes usarlo bienvenidos a mira cómo hacerlo como todos sabemos instagram es una de las redes sociales más famosas y populares en todo el mundo cada día esta red social habilita nuevas funciones para sus usuarios y estas funciones nos permiten tener una experiencia de uso mucho mejor una de estas funciones que está habilitada desde el principio de esta aplicación es el dm pero qué es un dm dm no es más que la abreviatura de mensaje directo este mensaje directo lo podemos enviar a través de la mensajería interna que tiene la misma aplicación por lo que además de poder compartir publicaciones historias y muchas otras cosas más también tenemos una mensajería directa que podemos aprovechar para comunicarnos con otras personas que son nuestros contactos dentro de esta red social así que si quieres aprender cómo usar el dm o el mensaje directo quédate en este vídeo porque te lo enseñaremos de inmediato vamos a abrir nuestra aplicación de instagram luego vemos que en la parte superior derecha tenemos un icono al lado del corazón que representa la mensajería hagamos clic allí una vez que estemos allí dentro podemos tener acceso a toda una cantidad de opciones lo que veremos en un principio serán los mensajes que hemos enviado últimamente si tú no has enviado nunca ningún mensaje a través de la plataforma de instagram seguramente verás esta sección totalmente vacía por lo que deberás hacer clic en la barra de búsqueda y escribir el nombre de la cuenta o la persona a la que quieres enviarle un mensaje supongamos que quiero enviar un mensaje a esta cuenta que está acá simplemente tocamos y ya tenemos disponible nuestra sección para escribir el mensaje que queramos enviar hacemos clic acá escribimos nuestro mensaje y simplemente hacemos clic en enviar nuestro mensaje se enviará directamente también tenemos la opción para enviar un audio podemos enviar imágenes podemos enviar respuestas que hayamos configurado de forma predeterminada y también podemos enviar pedidos stickers y avatares estas son opciones avanzadas que están dentro de la mensajería de instagram que nos permiten un uso más práctico de esta aplicación también puedes hacer llamadas de voz y videollamadas dentro de la aplicación de instagram todo esto engloba lo que sería un mensaje directo así que si no lo sabías ya sabes entonces qué es un DM o mensaje directo y cómo puedes usarlo esperamos que este tutorial haya sido de utilidad para ti te invitamos a dejarnos un like comentario suscribirte al canal y también activa las notificaciones para que puedas enterarte cada vez que subamos un nuevo vídeo a nuestro canal será hasta el próximo vídeo adiós